La buena suerte. Claves de la prosperidad. Un libro de Alex Rovira Zelma y Fernando Trías de Vez, narrado por Joan Mora. Primera parte. El encuentro. La buena suerte. Que tenía 64 años y un pasado lleno de éxitos, le gustaba aquel lugar. Pero esa tarde sería distinta de otras. Algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Se acercaba al mismo banco, con intención de sentarse, otro hombre. También en la sesentena, David. Tenía un andar cansado, tal vez abatido. Se intuía en él a alguien triste, aunque conservaba, a su manera, un cierto aire de dignidad. David lo estaba pasando bastante mal en esos momentos. De hecho, lo había pasado mal durante los últimos años. David se sentó junto a Víctor y sus miradas se cruzaron. Lo extraño fue que tanto el uno como el otro, los dos al mismo tiempo, pensaron que un vínculo los unía. Algo conocido, muy lejano, pero íntimamente familiar. ¿Tú? ¿Eres Víctor? Preguntó David con precaución. ¿Y tú, David? Contestó Víctor, ya seguro de que reconocía en aquella persona a su amigo. ¡No puede ser! No me lo creo. Después de tanto tiempo. En ese instante se levantaron, se abrazaron y soltaron una sonora carcajada. Víctor y David habían sido amigos íntimos en la infancia, desde los dos hasta los diez años. Eran vecinos en el modesto barrio donde vivieron sus primeros años. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué alegría! ¡Te he reconocido por esos inconfundibles ojos azules! Le explicó Víctor. Y yo a ti por esa mirada tan limpia y sincera que tenías hace... Hace... 54 años. No ha cambiado en nada. Le respondió David. Recordaron y compartieron entonces anécdotas de la infancia y recuperaron lugares y personajes que creían olvidados. Finalmente, Víctor, que distinguía en la expresión de su amigo una sombra de tristeza, le dijo. Viejo amigo, cuéntame, ¿cómo te ha ido en esta vida? David se encogió de hombros y suspiró. Bueno... Mi vida ha sido un conjunto de despropósitos. ¿Por qué? Recordarás que mi familia dejó el barrio en el que éramos vecinos cuando yo tenía diez años. Que desaparecimos un día y nunca más se supo de nosotros. Resulta que mi padre heredó una inmensa fortuna de un tío lejano que no tenía descendencia. Nos fuimos sin decir nada a nadie. Mis padres no quisieron que se supiera que la suerte nos había favorecido. Cambiamos de hogar, de coche, de vecinos, de amigos. En ese momento tú y yo perdimos el contacto. Así que fue por eso, exclamó Víctor. Siempre nos preguntamos qué os había pasado. ¿Tanta fortuna recibisteis? Sí. Además, una parte importante de lo recibido en herencia fue una gran empresa textil en pleno funcionamiento y con abundantes beneficios. Mi padre la hizo incluso crecer más. Cuando murió yo me ocupé de ella. Pero tuve mala suerte. Todo fue en mi contra. Explicó David. ¿Qué pasó? Bueno, durante mucho tiempo no cambié nada. Pues las cosas iban más o menos bien. Pero de pronto empezaron a aparecer competidores por todas partes y las ventas bajaron. Nuestro producto era el mejor. Así que yo tenía la esperanza de que los clientes se dieran cuenta de que nuestros competidores no ofrecían la misma calidad. Pero los clientes no entienden de telas. Si de verdad hubieran sabido, se habrían dado cuenta. Así que se lanzaron a por los productos de las nuevas marcas que iban saliendo al mercado. David tomó aliento. Recordar todo aquello no era agradable. Víctor permanecía en silencio sin saber qué decir. Perdí mucho dinero. Pero la empresa estaba aún saneada. Intenté reducir los costes tanto como pude. Pero cuanto más lo hacía, más bajaban las ventas. Estuve a punto de crear una marca propia, pero no me atreví. El mercado pedía marcas extranjeras. Eso me puso en el límite. Como último recurso pensé en abrir una cadena de tiendas propias. Tardé en decidirme y cuando lo hice, no pude hacer frente al coste de los locales, pues las ventas no los cubrían. Empecé a fallar en mis pagos. Así que tuve que responder con los activos. La fábrica, mis tierras, mi casa. Todas mis propiedades. Lo tuve todo en mi mano. Tuve todo lo que quise y lo perdí. La suerte nunca me acompañó. ¿Qué hiciste entonces? Preguntó Víctor. Nada, no sabía qué podía hacer. Todas las personas que antes me habían alabado ahora me daban la espalda. Anduve entre un empleo y otro, pero no me adapté o no supieron entenderme. Llegó incluso un momento en el que pasé hambre. He sobrevivido durante más de 15 años como he podido, ganándome la vida con las propinas que obtengo haciendo recados e incluso recibiendo ayuda de buena gente que me conoce en el barrio en el que ahora vivo. La mala suerte siempre ha estado conmigo. David no tenía ganas de seguir hablando, así que le preguntó a su amigo de infancia ¿Y a ti? ¿Cómo te ha ido en la vida? ¿Has tenido suerte? Víctor esbozó una sonrisa. Bueno, como recordarás, mis padres eran pobres. Más pobres que los tuyos cuando vivíais en el barrio. Mis orígenes son más humildes, lo sabes bien. Son precarios. Muchas noches no teníamos que comer. A veces incluso tu madre nos traía algo porque sabía que en casa las cosas iban mal. Como también sabes, no pude ir al colegio, así que estudié en la Universidad de la Vida. Empecé a trabajar con 10 años. Precisamente poco tiempo después de que tu familia y tú desaparecierais misteriosamente. Bueno, empecé lavando coches. Después trabajé en un hotel de botones. Más tarde subí de categoría y trabajé como portero de varios hoteles de 5 estrellas. Hasta que a los 22 años me di cuenta de que... Yo podía tener suerte si me lo proponía. ¿Y cómo lo hiciste? Me preguntó David con un tono mezcla de curiosidad y escepticismo. Adquirí un pequeño taller que estaba a punto de cerrar. Lo compré con un crédito y con todos los ahorros de que disponía. Era un taller que fabricaba bolsos de piel. Yo había visto todo tipo de bolsos en los restaurantes y en los lujosos hoteles en los que había trabajado. Así que sabía lo que le gustaba a las personas con dinero. No tenía más que fabricar lo que tantas veces había visto llevar cuando trabajaba como mozo. Al principio, yo mismo me ocupaba tanto de fabricar como de salir a vender. Trabajé por las noches y los fines de semana. El primer año fue muy bien. Pero reinvertí todo lo que gané en comprar más género y en viajar por todo el país para averiguar qué se fabricaba en otras partes. Necesitaba saber más que nadie sobre bolsos de piel. Aprendí mucho visitando tiendas. Preguntaba a todo el que veía con un bolso que le gustaba y que le disgustaba el suyo. Víctor recordaba con pasión aquellos primeros años. Continuó. Bueno, las ventas fueron creciendo. Durante 10 años reinvertí todo lo que gané. Busqué oportunidades allí donde pensé que podía verlas. Modifiqué cada año los modelos de mis bolsos que más se vendían. Nunca fueron iguales. Nunca dejé un problema del taller para el día siguiente. Intenté ser la causa de todo lo que acontecía a mi alrededor. Fui adquiriendo un taller tras otro. Luego llegaron las fábricas. Finalmente, conseguí crear un próspero negocio. La verdad es que no fue sencillo. Pero el resultado supera lo que imaginaba cuando empecé. David le interrumpió en ese punto y matizó la última apreciación. No será en realidad que tuviste mucha suerte. ¿Ah? ¿Eso crees? ¿Realmente crees que solo tuve suerte? Exclamó Víctor sorprendido. No he querido molestarte ni menospreciarte. Explicó con un hilo de voz David. Pero resulta difícil creer que tú solo puedes ser el motivo de tus éxitos. La suerte sonríe a quien el destino caprichosamente escoge. A ti te sonrío y a mí no. Eso es todo, viejo amigo. Víctor se quedó pensativo. Al cabo de un tiempo le contestó. Mira, yo no heredé ninguna gran fortuna. Pero recibí algo mucho mejor de mi abuelo. ¿Conoces la diferencia entre la suerte y la buena suerte? Con mayúsculas. No la conozco. Contestó David, sin mostrar interés. Aprendí la diferencia entre la suerte y la buena suerte con un cuento que me explicaba mi abuelo cuando vivía con nosotros. A menudo he pensado, y aún sigo pensando, que ese cuento cambió mi vida. Me ha acompañado en los momentos de miedo, de duda, de incertidumbre, de confusión. Y también en momentos de alegría, de felicidad y de gratitud. Gracias a este cuento decidí comprar el taller con el fruto de seis años de esfuerzo apasionado y de ahorro. Fue también este cuento el detonante de otras muchas decisiones que luego se han revelado cruciales en mi vida. Víctor siguió hablando, mientras David, con la cabeza hundida entre los hombros, dirigía la mirada al suelo. Quizás a los 64 años uno ya no esté para cuentos, pero nunca es tarde para oír algo que te puede ser útil. Como dice el refrán, mientras hay vida, hay esperanza. Si lo deseas, puedo explicártelo. David guardaba silencio, así que Víctor prosiguió. Es un cuento que ha ayudado a muchas personas, y no solamente a gente del mundo de los negocios, también a emprendedores y a profesionales de todos los campos. Las personas que aprenden y asumen la diferencia entre la suerte a secas y la buena suerte, han obtenido excelentes resultados en sus trabajos, en las empresas en las que trabajaban. A otros incluso les ha servido para cultivar un amor. Ha servido también a deportistas, a artistas, a científicos e investigadores. Y te lo digo porque lo he observado de primera mano. Tengo ya 64 años y soy testigo del efecto de la leyenda en muchas de esas personas. David se incorporó y habló, quizá movido por la curiosidad. De acuerdo, dime, ¿cuál es la diferencia entre la suerte y la buena suerte? Víctor meditó antes de contestar. Cuando vuestra familia recibió la herencia, tuvisteis suerte. Pero esa suerte no depende de uno. Por eso tampoco dura demasiado. Solo tuviste algo de suerte. Y esa es la razón de que ahora no tengas nada. Yo, en cambio, me dediqué a crear suerte. La suerte a secas no depende de ti. La buena suerte solo depende de ti. Esta última es la verdadera. Mucho me temo que la primera no existe. David no daba crédito a lo que oía. ¿Estás diciendo que la suerte no existe? De acuerdo, digamos que sí que existe, pero es tan improbable que resulta vano esperar que te alcance precisamente a ti, a cualquiera. Y si al fin llega, no dura demasiado. Es pasajera. ¿Sabías que casi el 90% de las personas a las que le ha tocado la lotería no han tardado más de 10 años en arruinarse o en volver a estar como antes estaban? En cambio, la buena suerte es posible siempre que te lo propongas. Por eso se llama buena suerte. Porque es la buena. La de verdad. Porque es la de verdad. ¿Cuál es la diferencia? Insistió David. David empezaba a sentirse muy intrigado por las palabras de su amigo. ¿Quieres oír el cuento? David dudó unos instantes. Al fin y al cabo, aunque no podía volver atrás, no perdía nada por escuchar. Además, le resultaba agradable que su mejor amigo de infancia le contase, con 64 años, un cuento. Y no solo eso. Hacía demasiado tiempo que nadie le contaba algo, como si fuese un niño. ¿De acuerdo? Cuéntamelo. Accedió por fin. Primera regla de la buena suerte. La suerte no dura demasiado tiempo, porque no depende de ti. La buena suerte la crea uno mismo. Por eso dura siempre. Segunda parte. La leyenda del trébol mágico. 1. El reto de Merlín Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, un mago llamado Merlín reunió a todos los caballeros del lugar en los jardines del Castillo Real y les dijo Hace tiempo que muchos de vosotros me pedís un reto. Algunos me habéis sugerido que organice un torneo entre todos los caballeros del reino. Otros habéis pedido que organice un concurso de destreza con la lanza y la espada. Sin embargo, voy a proponeros un reto diferente. La expectación entre los caballeros era máxima. Merlín continuó He sabido que en nuestro reino, en un plazo de siete noches, nacerá el trébol mágico. Hubo entonces un revuelo, murmullos y exclamaciones entre los presentes. Algunos ya sabían a qué se refería, otros no. Merlín puso orden. Calma, calma, dejadme que os explique qué es el trébol mágico. Es un trébol de cuatro hojas único, que proporciona al que lo posee un poder también único. La suerte sin límites. Sin límite de tiempo ni límite de ámbito. Proporciona suerte en el combate, suerte en el comercio, suerte en el amor, suerte en las riquezas, suerte ilimitada. Los caballeros hablaban y hablaban entre ellos con gran excitación. Todos querían encontrar el trébol mágico de cuatro hojas. Incluso algunos se pusieron en pie, lanzaron gritos de victoria e invocaron a los dioses. De nuevo, Merlín aplacó los murmullos y tomó la palabra. Silencio, silencio. Aún no os lo he dicho todo. El trébol mágico de cuatro hojas nacerá en el bosque encantado, más allá de las doce colinas, detrás del valle del olvido. No sé en qué rincón será, pero nacerá en algún lugar del bosque. Aquella excitación inicial se vino abajo. Primero se hizo el silencio y, a continuación, los suspiros de desánimo resonaron por los jardines del castillo. Y es que el bosque encantado era tan extenso como la parte del reino que estaba habitada. Se trataba de miles y miles de hectáreas de espeso bosque. ¿Cómo encontrar un minúsculo trébol de cuatro hojas en tan extenso lugar? Hubiera sido cien mil veces mejor buscar una aguja en un pajar. Por lo menos, ese sería un reto posible. Ante la dificultad de la empresa, la mayoría de los caballeros abandonaron el castillo real, mascullando quejidos de protesta y dirigiendo miradas de desaprobación a Merlín cuando pasaban junto a él. Avísame cuando tengas algún reto que se pueda alcanzar. Le decía uno. Si hubiera sabido que se trataba de algo así, no me hubiera molestado ni en venir. Añadía otro. Vaya un reto. ¿Por qué no nos has enviado a un desierto a encontrar un grano de arena azul? Hubiera sido más fácil. Le espetaba otro, con sorna. Uno tras otro, todos los caballeros salieron del jardín, se dirigieron a las cuadras y montaron en sus caballos. Solo dos se quedaron con Merlín. Y bien, preguntó entonces el mago. ¿Vosotros no os vais? Uno de ellos, que se llamaba Not, y llevaba una capa negra, respondió. Sin duda que es difícil. El bosque encantado es enorme. Pero sé a quién preguntar. Creo que podré encontrar el trébol que dices. Yo iré a buscar el trébol mágico de cuatro hojas. El trébol será para mí. El otro, que se llamaba Sid y llevaba una capa blanca, se mantuvo en silencio hasta que Merlín le dirigió una mirada escrutadora. Entonces dijo, Si tú dices que el trébol mágico de cuatro hojas, el trébol de la suerte ilimitada, va a nacer en el bosque, significa que así será. Creo en tu palabra. Por eso iré al bosque. Así pues, ambos caballeros partieron hacia el bosque encantado. Not en su caballo negro, Sid en su caballo blanco. Segunda regla de la buena suerte. Muchos son los que quieren tener buena suerte, pero pocos los que deciden ir a por ella. 2. El gnomo, príncipe de la tierra. El viaje por el reino hasta el bosque encantado era largo y les llevó dos días. Así pues, disponían solo de cinco jornadas para hallar el lugar donde nacería el trébol mágico. No había tiempo que perder. A pesar de ello, ambos caballeros decidieron descansar toda la noche antes de empezar la búsqueda. Los dos habían hecho el viaje por separado y no coincidieron en las breves paradas que hicieron para dar de beber a sus respectivos caballos. Así que ninguno sabía en qué lugar del bosque se encontraba el otro. El bosque encantado era un lugar muy oscuro. Oscuro era durante el día, pues los inmensos y tupidos árboles apenas permitían a los rayos del sol alcanzar el suelo. Y oscura fue esa noche, fría y silenciosa además, aunque los habitantes del bosque encantado se habían percatado ya de la presencia de los nuevos visitantes. A la mañana siguiente, muy temprano, Not, decidido a encontrar el trébol, pensó, el trébol mágico nacerá en el suelo. ¿Quién es el que mejor conoce cada palmo de tierra del bosque encantado? Muy fácil, el príncipe de la tierra, es decir, el gnomo. El gnomo vive bajo el suelo y ha construido pasillos y corredores subterráneos por cada uno de los rincones del bosque encantado. Él me dirá dónde nacerá el trébol mágico de cuatro hojas. Así pues, Not, el caballero con caballo negro y capa negra, preguntó dónde podía hallar al gnomo a todos los extraños seres que encontró por su camino, hasta que finalmente dio con él. ¿Qué quieres? Preguntó el gnomo. Me han dicho que llevas todo el día buscándome. Efectivamente, afirmó Not mientras bajaba de su corcel. He sabido que dentro de cinco noches nacerá en el bosque el trébol mágico de cuatro hojas, un trébol solamente puede nacer de la tierra, así que tú, príncipe de la tierra, debes saber el lugar donde nacerá. Tú eres el único que conoce palmo a palmo este inmenso bosque por debajo del suelo. Tú conoces como nadie todas las raíces de todas las plantas, arbustos y árboles que habitan este bosque. Si el trébol mágico de cuatro hojas va a nacer dentro de cinco noches, tú debes haber visto ya sus raíces. Dime dónde está. Meditó el gnomo. Sabes tan bien como yo, prosiguió Not, que el trébol mágico proporcionará suerte ilimitada solamente a los caballeros, así que no tiene ningún valor para ti, que eres un gnomo, ni para ninguno de los habitantes del bosque encantado. Dime dónde nacerá. Sé que tú lo sabes. El gnomo respondió, Ya conozco los poderes del trébol mágico de cuatro hojas, y ya sé que su suerte ilimitada alcanza solo a los caballeros que lo posean, pero no he visto sus raíces en ningún lugar del bosque. Es más, nunca han nacido tréboles en el bosque encantado. Es imposible que el trébol nazca aquí. ¿Quién te ha dicho eso te ha engañado? ¿No serás tú quien me engaña? ¿No le habrás dicho ya al caballero Sid, el caballero con blanco caballo y capa blanca, dónde nacerá el trébol mágico? Preguntó desafiante Not. No sé de qué me estás hablando. No sé quién es Sid, y no tengo ni idea de quién te ha dicho semejante estupidez. En este bosque nunca ha habido un solo trébol, ni tan siquiera de tres hojas. Sencillamente, los tréboles no crecen en este bosque porque no pueden. Así que déjame en paz. Llevo más de 150 años aquí, y nunca nadie me había hecho una pregunta tan estúpida. Adiós. El caballero Not lo dejó por imposible. No es la primera vez que me encuentro con alguien que no está a la altura que yo merezco. Pensó. Así que se subió a su caballo, dio media vuelta, y optó por esperar al día siguiente. Después de todo, tal vez el gnomo tuviera razón, y Merlín se hubiera equivocado de sitio, o de fechas. A medida que se alejaba del gnomo, montado sobre su caballo negro, Not experimentó lo que suelen experimentar aquellos a quienes les dicen que su suerte no es posible. Sintió algo de miedo. Pero lo más fácil era sustituir ese miedo por incredulidad. Sencillamente, no puede ser. Eso fue justamente lo que pensó Not. Por eso, decidió ignorar lo que el gnomo le había dicho. Mañana será otro día. Y quizá la suerte me aguarde en otro lugar. Pensó. Por su parte, Sid, el caballero de la capa blanca, tuvo en la mañana de la tercera jornada exactamente la misma idea que Not. Él también sabía que el gnomo era el más indicado para averiguar en qué lugar brotaría el trébol mágico. Pasó el día intentando dar con su guarida, preguntó a todos los habitantes del bosque con los que se cruzó en el camino y finalmente encontró al gnomo unos pocos minutos después de que el caballero Not lo hubiera dejado refunfuñando frente a una de las entradas a su caverna de infinitos pasillos. ¿Eres tú el gnomo del bosque encantado al que llaman el príncipe de la tierra? Preguntó al tiempo que descendía de su caballo. Sí, soy yo. Vaya, otro iluminado. ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, verás, he sabido que dentro de cinco noches nacerá en el bosque el trébol mágico de cuatro hojas y he pensado que... Sid no pudo acabar la frase. El gnomo se puso rojo como un pimiento y acumuló aire en sus pulmones y mofletes como si fuera a estallar. Pero, ¿qué pasa con ese maldito trébol mágico hoy? Gritó Colérico. Ya se lo he dicho al otro caballero. No hay, ni ha habido nunca, tréboles de la suerte en este bosque. Sencillamente no pueden nacer tréboles aquí. Quien os haya dicho eso está equivocado. O bien nos toma el pelo o ha bebido más porción etílica de la cuenta. Lo mejor que podéis hacer es regresar a vuestro castillo y acudir en socorro de alguna damisela en peligro. Bueno, aquí perdéis el tiempo. El caballero Sid se dio entonces cuenta de que algo pasaba. Según Merlin, en el bosque nacería un trébol mágico y según el gnomo, era imposible que, en las circunstancias actuales, naciera allí ningún trébol. Los dos decían probablemente la verdad, pero era posible que la verdad de cada uno fuera distinta. Así pues, quizás seguir buscando el trébol mágico era una pérdida de tiempo. Si, tal y como había dicho el gnomo, en aquellas circunstancias no podía nacer ningún trébol, se trataba entonces de saber qué era lo que hacía falta para que naciera un trébol. De modo que Sid le preguntó al tiempo que lo calmaba. ¡Espera, espera! ¿Has dicho que nunca han nacido tréboles en el bosque encantado? ¡Nunca! ¡Nunca jamás! Respondió refunfuñando el gnomo mientras se metía en su casa madriguera. ¡No te vayas! ¡No te vayas, por favor! Explícame por qué. Quiero saber por qué nunca han nacido tréboles en el bosque. El gnomo se giró y explicó. ¡Es por la tierra! Naturalmente que es por la tierra. Nadie se ha ocupado de renovar nunca esta tierra. Los tréboles necesitan tierra fresca y esponjosa y la tierra de este bosque nunca ha sido removida ni aireada. Es un suelo duro, apelmazado. ¿Cómo quieres que así nazca un solo trébol? Por tanto, gnomo, príncipe de la tierra, si quisiera tener una sola posibilidad, aunque solamente fuera una, de que creciera un único trébol en el bosque, ¿debería renovar la tierra, cambiarla? Preguntó Sid. ¡Obviamente! No sabes que solo se obtienen cosas nuevas cuando se hacen cosas nuevas. Si la tierra no cambia, seguirá pasando lo mismo, que no nacerá ningún trébol. ¿Y tú sabes dónde podría encontrar tierra fértil? El gnomo estaba ya con medio cuerpo dentro de la madriguera y con una mano a punto de cerrar la portezuela de madera. Con todo, contestó a Sid. Hay algo de tierra fresca y fértil en el territorio de las cauls. A poca distancia de aquí. Es una tierra rica, pues las cauls, las vacas enanas, amontonan allí su estiércol. Esa sí que es tierra buena. El caballero le dio efusivamente las gracias al gnomo. Se subió entusiasmado a su blanco caballo y cabalgó sin pérdida de tiempo hacia el territorio de las cauls. Sabía que tenía muy pocas probabilidades, pero por lo menos ya tenía algo. Llegó al territorio de las cauls cuando ya anochecía. Le fue muy fácil encontrar la tierra de la que hablaba el gnomo. Era realmente tierra fresca, esponjosa y, por supuesto, muy bien abonada. Solamente pudo llenar un par de alforjas, los únicos recipientes que llevaba en su caballo, pero era suficiente para una pequeña extensión de terreno. A continuación, el caballero Sid se dirigió con las alforjas de tierra nueva a una zona del bosque tranquila, lejos de cualquier poblado. Encontró un lugar que le pareció adecuado y arrancó las hierbas y los matojos que allí había. Después removió y quitó la vieja tierra, la que nunca se había renovado, la de siempre, y por fin extendió la tierra nueva en el suelo. Cuando hubo acabado se puso a dormir. Solo tenía tierra para unos pocos palmos cuadrados. ¿Sería aquel el lugar escogido para que brotara el trébol mágico? Si había de ser realista, sería muy improbable tener tanta suerte. Unos pocos palmos entre miles de hectáreas era algo así como una posibilidad entre millones. Sin embargo, una cosa era cierta. ¿Había hecho algo distinto a lo hecho en el bosque hasta el momento? Si no había habido tréboles, si nadie los había encontrado nunca, era porque todos los que lo habían intentado habían hecho las mismas cosas de siempre. Las que todo el mundo hacía. Como buen caballero, sabía que hacer cosas diferentes era el primer paso para lograr algo diferente. Aún así, sabía que había muy pocas probabilidades de que el trébol mágico de cuatro hojas brotara precisamente en el lugar que había escogido para poner la poca tierra fértil de que disponía. Pero, por lo menos, sabía ya por qué no había tréboles. Y al día siguiente sabría más. De eso estaba seguro. Sid, tumbado y con la cabeza apoyada en el suelo, miraba la tierra recién extendida. Pensó que el gnomo decía su verdad. Pensó también que Merlin decía la suya. Eran dos verdades aparentemente contradictorias. Pero si se actuaba como él había hecho, aportando nueva tierra a la tierra de siempre, esa aparente contradicción se desvanecía. Que en el pasado no hubiera tréboles no significa necesariamente que en el futuro no los pueda haber. Ahora que las condiciones de la tierra son distintas. Pensó. Se durmió imaginando que el trébol brotaba entre la tierra nueva que había esparcido. Soñar así le ayudaba a olvidarse de las pocas probabilidades que había de que aquel rincón fuera el elegido por el destino para acoger al trébol mágico. El sol se puso. Solamente quedaban cuatro noches. Tercera regla de la buena suerte. Si ahora no tienes buena suerte, tal vez sea porque las circunstancias son las de siempre. Para que la buena suerte llegue, es conveniente crear nuevas circunstancias. 3. La Dama del Lago El cuarto día amaneció más frío que de costumbre. El canto de los jilgueros, de los petirrojos, de los mirlos y de los ruiseñores ahogó por fin al de los grillos. Not subió a su caballo después de comer algunas vallas. No las tenía todas consigo. La información que le había dado el gnomo era verdaderamente preocupante. Palabras literales. En el bosque no pueden nacer tréboles. Es más, nunca había nacido un solo trébol en todo el bosque encantado. Y el gnomo sabía lo que se decía. De todas formas, quizás el gnomo le engañaba. Sabía que no podía fiarse de que dijera la verdad. Pensar así no le conducía a ninguna parte, pero le tranquilizaba. Decidió dedicar el día a encontrar a alguien que pudiera desmentir la información que le había dado el gnomo. Eso pondría de nuevo la suerte en sus manos. Después de cabalgar durante más de cinco horas, el caballero Not divisó a lo lejos, entre la espesura del bosque, un gran lago. Como tenía sed e imaginaba que su caballo también estaría sediento, decidió acercarse. El lago era muy bello. Estaba lleno de nenúfares con flores amarillas y blancas. Bebió un poco y se sentó junto a la orilla, mientras su caballo bebía ansiosamente. De pronto, una voz detrás de él le sobresaltó. ¿Quién eres? Era una voz femenina, dulce pero a la vez profunda, frágil pero firme, seductora pero desafiante. Era la dama del lago. Sobresalía entre las aguas del lago de un modo impresionante una mujer de hermosura y perfección nunca vistas, moldeada por la forma del agua. Not había oído hablar de ella. Pronto se dio cuenta de que de ella podría obtener información importante para su crucial misión. Soy Not, el caballero de la capa negra. ¿Qué hacéis tú y tu negro caballo junto a mi lago? Ya habéis bebido. Ahora... ¿Qué queréis? Estáis despertando a mis nenúfares y esta es su hora de sueño. Mis nenúfares duermen por el día y cantan por la noche. Si los despertáis, esta noche no cantarán. Su canto evapora el agua del lago durante la noche. Si los nenúfares no cantan, el agua del lago no se evapora. Si no se evapora el agua, el lago se desborda. Y si el lago se desborda, muchas flores, plantas y árboles morirán ahogados. Cállate. Cállate y desaparece. No despiertes a mis nenúfares. ¡Alto, alto! La interrumpió con vehemencia. No me cuentes tu vida. No me interesan tus problemas. Me iré enseguida. Solamente quiero hacerte una pregunta. Tú, dama del lago, tú que proporcionas agua a todo el bosque encantado, tú que riegas todos sus rincones, dime... ¿Dónde crecen los tréboles en este bosque? La dama comenzó a reír. Eran carcajadas tristemente burlonas. Reía con estruendosa discreción, una risa aguda, pero también con matices graves. Cuando dejó de reír, se puso seria y afirmó. En este bosque no pueden crecer tréboles. ¿No ves que el agua que reparto desde aquí llega a todas partes por infiltración? No sale de mí a través de arroyos o ríos, sino que se filtra por el lecho del lago y llega a todos los rincones del bosque encantado. ¿Acaso has visto charcos en alguna parte del bosque? Los tréboles necesitan mucha agua. Precisan un arroyo que se la proporcione continuamente. Jamás encontrarás un trébol en este bosque. La dama del lago se sumergió de nuevo. Fue impresionante. El vapor de agua que le daba forma cayó a la superficie en una lluvia de miles de gotas. Not apenas prestaba atención al maravilloso espectáculo que acababa de ocurrir. Estaba harto de oír la misma cantinela. Muy serio y pensativo se preguntó qué estaba pasando. Empezaba a creer que tal vez a él nunca le llegaría la suerte. Eso le provocaba un miedo más intenso que el que sintió el día anterior después de hablar con el gnomo. Debo encontrar a alguien que me diga lo contrario. Debo encontrar a alguien que me diga que la suerte está aquí. Que el trébol mágico puede nacer en el bosque encantado. Decía para sus adentros. Empezó a odiar a la suerte. Era algo abominable. Lo más deseado y también lo más inaccesible del mundo. Y no podía soportar ese sentimiento. Esperar la suerte le deprimía. Pero era lo único que podía hacer porque... ¿Qué alternativa tenía? Así pues, Knott montó en su caballo, cabalgó el resto del día y vagó sin ton ni son por el bosque encantado con la esperanza de tener la suerte de dar con el trébol mágico de cuatro hojas. Ese día, el caballero Sid se había levantado un poco más tarde que el día anterior. Había acabado de renovar la tierra cuando anochecía, así que decidió dormir una hora más. Mientras comía unas manzanas que compartió con su caballo blanco, pensó qué haría ese día. Ya tengo la tierra, se dijo. Ahora necesito saber cuánta agua necesita. La probabilidad de que haya escogido el lugar correcto es mínima, lo sé. Pero si finalmente este fuera el lugar elegido, entonces tendré que ocuparme de que la tierra reciba la cantidad de agua necesaria. No lo dudó un instante. Era bien sabido por cualquiera, caballero o no, que la dama del lago era, de todos los habitantes del bosque encantado, la única que disponía de agua. Le costó un poco encontrarla. Tuvo que preguntar aquí y allá y consultar con varios animales parlanchines que encontró por el camino. Llegó al lago justo unos minutos después de que Noche se hubiera ido de allí. Se acercó muy, muy despacio, sin apenas hacer ruido. Aunque sin querer pisó una cáscara de nuez que crujió. Inmediatamente emergió de forma imponente la dama del lago. Esta repitió la misma queja que a Not. Estáis despertando a mis nenúfares. Y esta es su hora de sueño. Mis nenúfares duermen por el día y cantan por la noche. Si los despertáis, esta noche no cantarán. Su canto evapora el agua del lago durante la noche. Si los nenúfares no cantan, el agua del lago no se evapora. Si no se evapora el agua, el lago se desborda. Y si el lago se desborda, muchas flores, plantas y árboles morirán ahogados. ¡Cállate! ¡Cállate y desaparece! No despiertes a mis nenúfares. Sid quedó apabullado. No solamente por la magnificencia del espectáculo que acababa de ver, sino también por el problema que le había expuesto la dama del lago. Sid necesitaba agua para regar la zona escogida, pero sin duda despertaría a los nenúfares y dedicaba todo el día a recogerla con cazos. Así pues, las cosas se ponían difíciles. No había agua en ninguna otra parte del bosque encantado. En fin, ¿qué se le iba a hacer? Sid era una persona sensible y por eso la mezcla de belleza, tristeza y ansiedad de la voz de la dama del lago hizo que se interesara por el problema y que buscara el modo de ayudarla. Y decidme, señora, ¿por qué no sale agua del lago? De todos los lagos sale agua. De todos los lagos nacen arroyos o ríos. Ah, yo... Yo... Por primera vez, la dama del lago se expresó con una voz sin matices. Una voz triste. Había dolor en ella. Porque en mi lago... Prosiguió. No hay continuidad. No hay ríos que partan de mí. En mí solamente cae agua. Solo la recibo y ningún arroyo brota de mi seno. Por eso tengo que vivir siempre pendiente de que los nenúfares duerman para que puedan cantar durante la noche. Durante el día no duermo para velar su sueño y durante la noche sus cantos no me dejan dormir. Vivo esclava de mi agua. Por favor, márchate y no despiertes a mis nenúfares. Sid se dio cuenta entonces de que lo que el lago tenía en abundancia era, precisamente, lo que a él le hacía falta. Agua. Yo puedo ayudarte. Le propuso Sid. Pero dime una cosa. ¿Tú sabes cuánta agua necesita un trébol? La dama del lago contestó. Necesita agua en abundancia. Necesitan agua clara de un arroyo. La tierra en la que nacen los tréboles debe estar siempre húmeda. Entonces, yo puedo ayudarte a ti y tú puedes ayudarme a mí. Shhh. No grites tanto. Que ya has despertado a un nenúfar. Dime cómo. Si me das permiso, abriré un surco en tu orilla para que un arroyo nazca de ti y lograré así que el agua no se acumule en tu seno. No haré ningún ruido. Sencillamente abriré un surco en la tierra y el agua saldrá de tu lago. De esa forma no tendrás que preocuparte más por los nenúfares. Podrás dormir siempre que lo desees. La dama del lago se quedó pensativa. Después accedió. De acuerdo. Pero no hagas ruido. De inmediato, la dama del lago desapareció ante el asombro de Sid. Sin esperar un instante, improvisó con su espada un arado que colgó de la parte trasera de su caballo. Cabalgó de nuevo hacia el terreno escogido. A medida que cabalgaba, la espada labraba un surco que el agua llenaba, liberando al lago de su pesada carga. El agua llegó hasta la tierra fresca y fértil. Sid lo había conseguido. Había encauzado la tierra y creado un arroyo de agua clara que nunca antes había existido en el bosque encantado. Se puso a dormir junto al espacio que había creado. Reflexionó sobre lo ocurrido y recordó lo que siempre le había dicho su maestro. La vida te devuelve lo que das. Los problemas de los demás son a menudo la mitad de tus soluciones. Si compartes, siempre ganas más. Era justamente lo que había pasado. Estaba dispuesto a renunciar al agua, pero cuando comenzó a entender el problema de la dama, paradójicamente, se dio cuenta de que los dos necesitaban lo mismo y de que con una sola acción, los dos salían ganando. Lo curioso es que Sid se percató de que cada vez le preocupaba menos que aquel fuera o no el lugar destinado a que naciera el trébol mágico. Tal vez debería sentirse un poco estúpido por trabajar tanto en una zona en la que, probablemente, el trébol no iba a nacer. Pero no se sentía así. La certeza de que hacía lo que debía restaba importancia al hecho de que hubiera tenido suerte o no en la elección del lugar. ¿Por qué? No lo sabía. Tal vez porque regar era lo que tocaba hacer después de arar y abonar la tierra. Hacía lo que tenía que hacer. Por supuesto, él sabía que era muy poco probable que el sitio que había escogido para renovar la tierra y regarla fuera justamente el elegido para que brotara el trébol mágico de cuatro hojas. Pero ya sabía dos razones por las que no habían nacido nunca tréboles en el bosque. Y al día siguiente sabría más. De eso estaba seguro. Sid, con la cabeza apoyada en el suelo, pues intentaba conciliar el sueño, miraba con esperanza su porción de tierra fértil regada por el arroyo. Una noche más visualizó cómo el trébol mágico brotaba y crecía. Esa noche, la imagen del trébol en su mente aparecía más nítida y real que la noche anterior. Eso le hacía feliz. La oscuridad lo envolvió. Solamente quedaban tres noches. Cuarta regla de la buena suerte. Preparar circunstancias para la buena suerte no significa buscar sólo el propio beneficio. Crear circunstancias para que otros también ganen atrae a la buena suerte. Cuatro. La secuoya, reina de los árboles. A la mañana siguiente, Not, el caballero de la negra capa, se levantó bastante desanimado. Si hacía caso a la información del gnomo y de la dama del lago, estaba, como se dice vulgarmente, perdiendo el tiempo. ¿No sería vano su empeño? El caballero Not pensó en regresar. Sin embargo, el viaje hasta el bosque encantado había sido largo y ya que estaba allí, optó por quedarse hasta el séptimo día. Quizá finalmente encontraría a alguien que le dijera dónde encontrar el trébol mágico de cuatro hojas. Not no sabía qué hacer. ¿Con quién podía hablar en aquel momento? Vagó por el bosque montado en su caballo sin saber a dónde ir. Encontró todo tipo de seres extraños, pero no dio con ningún trébol. Y eso que, mientras cabalgaba, miraba continuamente al suelo, buscando alguna pista que pudiera indicarle dónde podían hacer. De pronto cayó en la cuenta de que no había ido a hablar con la secuoya, el primer habitante del bosque encantado. Ella sabría algo. Cabalgó hasta el corazón del bosque. Según contaban, la secuoya era el primer árbol que habitó en el bosque encantado, por eso estaba en el centro. Not bajó de su caballo y se dirigió a ella. ¿Sabía que en el bosque todos los seres vivos, incluso muchos de los seres inanimados, podían hablar? Así que se dirigió a la secuoya y le dijo. Secuoya, reina de los árboles, ¿puedes hablar? No obtuvo respuesta. El caballero Not insistió. Secuoya, reina de los árboles, me estoy dirigiendo a ti, haz el favor de contestarme. ¿No sabes quién soy? Soy el caballero Not. La secuoya comenzó a mover su impresionante tronco y contestó al caballero. ¿Y este quién eres? ¿Acaso no sabes que conozco a todos los árboles de este bosque? ¿No sabes que a través de nuestras hojas, todos, absolutamente todos los árboles de este bosque, estamos en contacto físico unos con otros? La información corre rápido a través de nuestras ramas. Pregúntame algo si quieres, pero después... Vete. Estoy cansada. Tengo más de mil años y hablar me fatiga. Seré breve, contestó Not. He sabido que es posible que dentro de tres noches crezca en el bosque encantado el trébol mágico de cuatro hojas. El trébol de la suerte ilimitada. Pero tanto el gnomo como la dama del lago me han dicho que jamás ha crecido un solo trébol en el bosque encantado. Tú vives en el bosque desde que este existe. Tú sabes todo lo que aquí pasa porque hablas y has hablado con todos los árboles. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Es cierto que jamás ha crecido un trébol en este bosque? La secuoya se tomó su tiempo para contestar. Revisó su memoria de mil años. Buscó en cada uno de los mil anillos que conformaban su ancho tronco. Eso le tomó algo de tiempo. Los minutos pasaban y el caballero Not se impacientó. Vamos, contesta, tengo prisa. Protestó. Estoy pensando. Estoy recordando. Eres muy impaciente. Como la mayoría de los humanos. Deberíais ser como los árboles, que tenemos mucha paciencia. Pasaron unos minutos más. El caballero Not, muy inquieto, se dio la vuelta convencido de que la secuoya no quería contestar. Pero ella arrancó a hablar justo cuando Not se disponía a subirse a su caballo. Como si se tratara de una bibliotecaria que hubiera revisado las mil fichas de los libros de su biblioteca buscando una obra concreta, la secuoya contestó al fin con seguridad. Es cierto. Nunca ha habido un trébol en el bosque encantado. Y menos aún un trébol mágico de cuatro hojas. Nunca en estos mil años. Nunca. El caballero Not estaba desolado. Probablemente Merlin había recibido la información errónea. O incluso peor. Por su cabeza cruzó la idea de que tal vez le había engañado. Not se sintió verdaderamente deprimido. Era el tercer habitante del bosque que le decía que no habría suerte para él. Estaba tan obsesionado con la realidad que no podía ver más allá. Realmente, escuchar a otros decir lo que uno ya sabía no conducía más que a reafirmarse en la propia evidencia. Cualquier persona que, como Not, esté obsesionada por saber si hay o no tréboles en el bosque, no podrá pensar más allá de eso. No tomará conciencia de que es necesario hacer algo al respecto. Por eso, Not estaba tan abatido. Se sentía víctima. Se sentía utilizado. Engañado. Se encontraba en una situación en la que no veía ninguna posibilidad de éxito. El caballero Sid se levantó aquella mañana más satisfecho que la anterior. Observó alegre todo lo que llevaba realizado. Tierra fértil y agua abundante. Si el lugar en el que debía nacer el trébol mágico era aquel, necesitaba saber entonces qué cantidad de sol y de sombra necesitaría. Sid era un caballero y no un experto en jardinería, así que tendría que hablar con alguien sabio que supiera de plantas y árboles. ¿Pero con quién? De pronto se le ocurrió. ¡Claro! ¿Cómo no? ¿La secuoya? Es el árbol más sabio del bosque. Ella sabrá cuánto sol necesita un trébol. Sid cabalgó hasta el corazón del bosque encantado. Descendió de su corcel y se dirigió al árbol, como poco antes había hecho Not. Distinguida secuoya. Reina de los árboles. ¿Deseas hablar? No obtuvo respuesta. El caballero Sid insistió. Respetada y venerada secuoya, reina de los árboles. Si no estás demasiado fatigada, quisiera hacerte una pregunta. Aunque si lo prefieres puedo volver en otro momento. Lo cierto es que la secuoya había decidido no contestar a otro de aquellos arrogantes caballeros que, impacientes, le hacían preguntas. Pero pronto vio que Sid no era un impaciente, ni un caballero arrogante. Por la amabilidad de sus palabras y por su respetuoso gesto de inclinación de cabeza, con la rodilla apoyada en el suelo, dedujo que era distinto. Cuando Sid estaba a punto de marcharse, la secuoya lo llamó. Ciertamente estoy fatigada, pero dime, ¿cuál es tu pregunta? Oh, gracias por contestarme, reina de los árboles. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto sol necesita un trébol para crecer, contando con que tenga tierra nueva y agua suficiente? Meditó la secuoya. Pero esta vez se tomó mucho menos tiempo para contestar porque sabía perfectamente la respuesta. Necesita igual cantidad de sol que de sombra. Pero no encontrarás ningún lugar así aquí. Este bosque es todo sombra, como habrás podido observar. Por eso nunca ha nacido ningún trébol. Esa es la respuesta a tu pregunta. Hasta pronto. Pero el caballero Sid no se desanimaba fácilmente. Espera, espera. Solo una pregunta más, te lo ruego. Tú que eres la reina de los árboles, ¿me permites eliminar algunas ramas de algunos de tus súbditos? ¿Tengo tu permiso? La secuoya contestó. No hace falta mi permiso. Solamente tienes que eliminar las ramas muertas y las hojas secas. Nunca nadie en este bosque se ha dedicado a despejar las copas de los árboles. Nadie jamás ha podado nuestras ramas. Por eso no hay luz en el bosque. Sus habitantes son muy vagos. Siempre dejan sus obligaciones para mañana. Si dedicas un poco de tiempo, obtendrás luz y sombra por igual bajo cualquier árbol. Bastará con que quites las hojas y las ramas muertas. No necesitas mi permiso. Cualquier árbol al que hagas eso estará encantado. Cortar las ramas viejas, liberarse de lo que ya no sirve, es siempre un impulso para la vida del árbol y lo que le rodea. Añadió la secuoya. ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias, majestad! Contestó Sid. Se incorporó, y sin dar nunca la espalda a la gran secuoya, retrocedió hasta su caballo. El caballero de la capa blanca cabalgó raudo hasta el lugar donde renovó la tierra e hizo llegar el agua. Pero era ya bastante tarde, y Sid despejaba las copas de los árboles al día siguiente. De hecho, ya no le quedaba nada por hacer. Tierra, agua, y la cantidad justa de sol. Podía ahora descansar y dedicaría el último día a podar los árboles. De pronto recordó lo que le había dicho la secuoya. ¡No lo dejes para mañana! Sid recordó también uno de los consejos que siempre le había ido mejor. ¡Actúa y no postergues! Era cierto que no tenía nada más que hacer y que tenía todo el día siguiente para eliminar ramas. Pero si lo hacía en aquel momento, ¿dispondría de un día más? Y disponer de un día más podía ser útil. Así pues, aprovechó las pocas horas de luz que le quedaban para podar las ramas. Fiel a sus principios, decidió actuar y no postergar las cosas que debía realizar. Empezó a subir entonces a las copas de los árboles que rodeaban su parcela de terreno y se entregó con pasión a la tarea de limpiar los de ramas muertas. Los árboles tenían muchos pies de altura y tuvo que escalarlos uno por uno con la ayuda de una cuerda que guardaba en sus alforjas. Podó ramas y eliminó hojas muertas a fuerza de golpes de espada, sin lastimar para nada el tronco ni el resto de ramas vivas. Dedicó buena parte de la noche a esa labor, como si lo único que importara en ese momento, en su aquí y ahora, fuera limpiar copas de árboles. El resultado final fue excelente. Se sentía muy contento. Curiosamente, ya no se preocupaba de que el lugar que había escogido para renovar la tierra, canalizar el agua y limpiar las ramas, fuera el elegido o no para que justamente naciera en él el trébol mágico de cuatro hojas. Ahora ya sabía todo lo que precisaba un árbol para arraigar y lo había hecho. ¿A qué dedicaría el día siguiente? Tal vez hubiera algo que aparentemente no fuera necesario, pero sí imprescindible. Sintió que disfrutaba con lo que estaba haciendo, que se divertía, que se apasionaba y que todo aquello tenía un sentido, fuera cual fuese el resultado final. Una noche más, Sid visualizó su trébol mágico. Esta vez lo imaginó bellamente arraigado en la tierra húmeda del pequeño espacio que había creado. Imaginó sus cuatro hojas, cada una con esa forma característica de corazón, abiertas para recibir la luz del sol que se colaba entre las ramas de los árboles gigantes que lo rodeaban. No podía explicarlo, pero cuanto más sabía acerca de cómo crear las condiciones para que naciera un trébol mágico, menos le preocupaba si el suyo sería el lugar elegido por el trébol para crecer. Por fin oscureció. Solamente quedaban dos noches. Quinta regla de la buena suerte Si dejas para mañana la preparación de las circunstancias, la buena suerte quizá nunca llegue. Crear circunstancias requiere dar un primer paso. ¡Dalo hoy! 5 Stone La madre de las piedras Durante el sexto día Notch se dedicó a vagar apesadumbrado por el bosque encantado. Realmente no pensaba que fuera a encontrar ningún trébol, pero tampoco quería volver solo al castillo real. En puestos a hacer el ridículo, prefería hacerlo en compañía de Sid. Además, le costaba tanto reconocer sus errores o fracasos que optaba por responsabilizar de los mismos a otros. Soy víctima de un error o de un engaño de Merlin. Se decía. El sexto día fue el más aburrido de cuantos pasó Notch en el bosque. A pesar de que logró cazar bastantes animales raros y topó con extrañas plantas, no ocurrió nada relevante. Lo peor era una sensación que le deprimía enormemente. Estaba ya convencido de que él no tendría suerte en la vida. De lo contrario, ya habría encontrado el trébol mágico. A no ser, claro está, que Merlin le hubiera engañado. Pero si Merlin le había engañado, ¿por qué no volvía al castillo? ¿Por qué en el fondo seguía esperando? Esperar era darle la razón a Merlin. Era confiar aún en la suerte. Por otra parte, cuanto más esperaba, más cierto se hacía su temor de que la suerte no llegaría. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Por qué era tan desgraciado? Aún no se ha cumplido el plazo. Yo merezco la suerte, soy especial. Pero llevo muchos días aquí y nada indica que encontraré el trébol. Se decía Notch. Así transcurrió el día para el caballero del caballo negro y la capa negra. Como no le quedaba nada más que hacer, decidió ir a hablar con Stone, la madre de las piedras. Quería confirmar con alguien más lo que ya sabía, que en el bosque encantado no iba a nacer ningún trébol mágico, que él no era una persona de suerte. No era extraño que Notch hiciera eso. Ese es un rasgo curioso de las personas que piensan que no tienen suerte. Buscan otras personas que les confirmen su forma de ver la vida. Ser víctima no le gusta a nadie, pero exime, aparentemente, y solo aparentemente, de toda la responsabilidad de la desgracia. Stone se hallaba en la cima del peñasco de los peñascos, una montaña inhóspita toda ella hecha de piedra. La escalada fue dura. Desde arriba veía casi todo el bosque encantado. Pensó que le gustaría encontrar a Sid para hablar con él y preguntarle si deseaba volver ya al castillo. En la cima encontró a Stone, la madre de las piedras, que hablaba con otros pedruscos. Stone se dirigió a él. ¡Hombre, mira! Uno de los caballeros que andan buscando tréboles. Desde hace cuatro días no se habla de otra cosa en el bosque. ¿Has encontrado el trébol mágico? Y emitió una pequeña risita burlona. Ya sabes que no, respondió Not, visiblemente enfadado. Dime, Stone, ¿verdad que no hay ni habrá ningún trébol mágico de cuatro hojas en este bosque? O quizás hay alguno por ahí entre estos peñascos. No es posible, ¿verdad? La madre de las piedras se desternillaba de risa. Pues claro que no. ¿Cómo quieres que crezcan tréboles entre las rocas? Se nota que empiezas a estar trastornado después de tantos días vagando por el bosque encantado. Deberías tener cuidado. Si pasas demasiado tiempo aquí acabarás loco. Como casi todos los humanos que han deambulado por este bosque sin una meta clara. No, aquí no hay tréboles. Los tréboles mágicos de cuatro hojas no pueden nacer donde hay piedras. Not descendió despacio el peñasco de los peñascos y durante todo el descenso oyó las carcajadas de Stone. Ya no había nada que hacer. Su temor se había visto finalmente confirmado. No tendré buena suerte, pensó. Luego se acordó de Sid y se alegró con amargura porque ese otro loco tampoco encontrará el trébol mágico por mucho que se pasee por el bosque. Pensar en el fracaso de Sid le tranquilizaba, le consolaba, incluso le alegraba. Si no hay trébol mágico para mí tampoco lo habrá para él. Dijo en voz alta con rabia y convencido. Luego montó en su caballo y partió en busca de un lugar en el que dormir. Por su parte, Sid comprobó al levantarse que el trabajo de la noche anterior había dado buenos resultados. Vio un espectáculo muy bello. La niebla se levantaba y daba paso a unos dorados rayos de sol que iluminaban la tierra que puso el primer día en el bosque. Comprobó entonces, para su gran satisfacción, que el sol y la sombra penetraban por igual en cada uno de los palmos de aquella tierra nueva. Se sentía verdaderamente orgulloso. Estaba feliz. Había renovado la tierra, había despejado los árboles para que llegara el sol, había humedecido el suelo. Era el último día, así que había que decidir bien en qué emplearlo. Ya que había hecho lo que consideraba necesario, lo inteligente era descubrir si faltaba algo por hacer. Como él decía, el vaso estaba medio lleno. Ahora había que saber cómo llenarlo del todo, por si hubiera acertado con el lugar en el que iba a nacer el trébol mágico, tal y como había predicho Merlín. Como había pensado la noche anterior, en aquel momento se trataba de descubrir si faltaba algo aparentemente innecesario, pero que fuera imprescindible. Tierra, agua, sol, pero, ¿qué más podía faltar? Así pues, se pasó el sexto día preguntando a todos los seres que fue encontrando por el bosque qué es lo que podía faltarle a la tierra, además de la sombra, el sol y el agua, para que naciera un trébol de cuatro hojas. Pero nadie supo decirle qué era lo que faltaba. Era ya mediodía y no se le ocurría a quién más podía preguntar. Necesitaba inspiración, perspectiva. Así que se le ocurrió ir al punto más elevado del bosque, para comprobar si desde allí veía algo que le permitiera saber si le faltaba algo más por hacer. La perspectiva, la distancia, tener el horizonte en la vista siempre da ideas útiles e inesperadas. Pensó. Todos los caballeros sabían que el punto más elevado del bosque era el peñasco de los peñascos, pero al llegar allí se dio cuenta de que era altísimo. Quedaba solo mediodía para que acabara el plazo que Merlín les había dado. ¿Tenía sentido subir? Aunque le llegara la inspiración tampoco tendría demasiado tiempo para hacer algo. Aún así decidió subir. ¿Por qué? Sencillamente porque pensó en lo que ya había hecho y el trabajo y la dedicación que había invertido. Partiendo de lo que ya había logrado, quizá fuera aconsejable y bueno trabajar hasta el final para saber si aún faltaba algo por hacer. Escaló la montaña, empezó a notar la suave brisa que llegaba lejos del nivel del suelo al elevarse. Finalmente alcanzó la cima. Se sentó y empezó a otear el horizonte en busca de inspiración. Nada. De pronto una voz le sobresaltó. Salía de... Salía de la roca que pisaba en sus pies. Era Stone, la madre de las piedras. Oh, me estás aplastando. Sid se sobresaltó tanto que casi cayó peñasco abajo. Una... Una roca que habla. Lo que me faltaba por encontrar. No soy una roca que habla, soy Stone, la madre de las piedras. Puntualizó, visiblemente molesta. Supongo que tú debes ser el otro caballero que anda buscando el... el trébol mágico. ¿Eres de veras la madre de las piedras? Entonces, no entenderás mucho de tréboles, ¿verdad? Evidentemente, no entiendo mucho de tréboles, pero algo sé. Le contestó, ya se lo he dicho al otro caballero, al que vestía de negro. Donde haya piedras no pueden crecer los tréboles de cuatro hojas. ¿Has dicho de cuatro hojas? Replicó Sid. Sí, de cuatro hojas. ¿Y los de tres hojas? Volvió a preguntar, los de tres hojas sí que pueden nacer en un suelo con piedras, pero los de cuatro hojas crecen con menos fuerza, por lo que necesitan un suelo totalmente libre de piedras que no impidan su crecimiento. Aquella pequeña apreciación, lo que necesitaba un trébol de tres hojas y lo que necesitaba uno de cuatro, que hubiera parecido banal para muchos, no lo fue para Sid. Él sabía que, a menudo, los elementos claves solamente se descubren en los pequeños detalles. En lo obvio, en lo ya conocido, difícilmente se encuentra la respuesta a lo aparentemente innecesario pero imprescindible. ¡Claro! ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¡Mil gracias! ¡Me voy! ¡Apenas me queda tiempo! Sid bajó apresuradamente el peñasco de los peñascos. Tenía que correr a toda velocidad hasta la zona escogida. No había quitado las piedras de su parcela de tierra. Al llegar, quedaban todavía dos horas de luz. Sid quitó todas las piedras una a una. De hecho, la zona escogida estaba llena de ellas. Si por casualidad la zona escogida por él fuera el lugar donde iba a nacer el trébol mágico, éste nunca hubiera crecido a causa de las piedras. Sid se dio cuenta de lo importante que era valorar y reconocer lo alcanzado o lo que él definía como la parte ya llena del vaso, así como concentrarse en lo que pudiera faltar. Eso siempre le había ayudado a avanzar. Sid también se dio cuenta de que en los pequeños detalles se hallaba información clave. Aun cuando todo pareciera hecho y no quedara más por hacer, si uno mantenía la actitud adecuada, si se estaba dispuesto a saber si faltaba algo más por hacer, siempre se encontraban pistas que encauzaban por el buen camino. De hecho, eso era lo que había pasado. Qué buena decisión no dejar para el día siguiente la poda de las ramas. De lo contrario, nunca hubiera sabido si había que retirar las piedras. Una noche más se puso a dormir junto al espacio que había creado. y una noche más se imaginó al bello trébol mágico en todo su esplendor, en el centro de la tierra que él había preparado, iluminado, regado y limpiado de piedras. Esa noche, además, imaginó cómo lo tomaba en sus manos. Sintió su suave textura en el roce con su piel, su intenso color verde, sus bellas hojas desplegadas. Le pareció incluso que sentía el agradable olor a clorofila que el trébol mágico desprendía. Era todo tan real que sintió por primera vez la certeza de que ese sería el lugar en el que nacería. Podía imaginarlo, podía sentirlo con todo lujo de detalles. Eso le hacía sentir muy bien. Un profundo sentimiento de alegría serena y de paz interior le acompañaba. De todos modos, al día siguiente lo sabría. De eso también estaba seguro. Llegó la oscuridad. Solamente quedaba una noche. La víspera del día en que tenía que nacer en el bosque encantado el trébol mágico de cuatro hojas. El trébol de la suerte ilimitada. Sexta regla de la buena suerte. Aún bajo las circunstancias aparentemente necesarias, a veces la buena suerte no llega. Busca en los pequeños detalles circunstancias aparentemente innecesarias, pero imprescindibles. 6. El encuentro de los caballeros en el bosque. La última noche, mientras Knott buscaba un sitio para dormir, notó que su caballo pisaba un trozo de tierra fresca, regada, sin ninguna piedra, y al mirar hacia arriba descubrió un claro abierto entre las copas de los árboles. Más allá, observó a Sid echado y su caballo atado a un árbol. ¡Sid! Este se incorporó. Aún no había conciliado el sueño. ¡Not! ¿Cómo te va? ¿Has encontrado el trébol? Preguntó Knott a Sid. No. Bueno, de hecho, llevo ya tres días sin buscarlo. El primer día, el gnomo me dijo que no había tréboles en este bosque, así que decidí dejar de buscar. ¿Entonces? Preguntó Knott. ¿Qué diablos haces aquí? ¿Por qué no vuelves al castillo? Antes de que pudiera responderle, se percató de que Sid tenía sus ropas tiznadas del musgo que crecía en el tronco de los árboles, sus botas embarradas y en general su indumentaria parecía claramente manchada como resultado de los últimos cuatro días en el bosque encantado. Pero, ¿qué es lo que te ha pasado? Desde que el gnomo me dijo que no podían hacer tréboles en el bosque encantado, me he dedicado a crear este espacio. Fíjate, tiene agua fresca y está bien abonado. Ven, acompáñame, te enseñaré el arroyo que he hecho llegar desde el lago donde habita la dama y mira, mira. Prosiguió Sid, emocionado e ilusionado por poder mostrar a alguien lo que había creado. Estas son todas las piedras y ramas que he retirado en dos días, porque no sé si sabes pero donde hay piedras, Knott le interrumpió. Pero, te has vuelto loco. ¿A santo de qué dedicas a montar un huerto de unos cuantos palmos cuando no tienes ni remota idea de dónde va a nacer el trébol mágico? ¿No sabes que este bosque es algo así como millones de veces más extenso que esta pequeña parcela? ¿Pero eres bobo? ¿No te das cuenta de que no tiene sentido hacer todo lo que has hecho si nadie te dice dónde demonios hay que hacerlo? Estás mal de la cabeza. Uy, ya nos veremos en el castillo real. Yo me voy a buscar un sitio donde pasar la noche. Knott desapareció entre los árboles. Sid se lo quedó mirando, sorprendido por lo que le había dicho. Y pensó, Merlin dijo que podíamos encontrar el trébol mágico, pero no dijo que no fuera necesario hacer algo. Séptima regla de la buena suerte. A los que sólo creen en el azar, crear circunstancias les resulta absurdo. A los que se dedican a crear circunstancias, el azar no les preocupa. 7. La bruja y el búho visitan a Knott. La última noche podía haber transcurrido plácidamente, pero alguien quiso que no fuera así para ninguno de los dos caballeros. Mientras Knott dormía, esperaba ansioso el momento de amanecer para regresar a su castillo, un ruido le sobresaltó de tal manera que se levantó en un segundo y desenvainó su espada. Era el búho de la bruja Morgana. Se encontraba de pie junto a él, parcialmente iluminada por la lumbre del fuego que el caballero había encendido hacía un rato para superar el frío. ¿Quién eres? Ten cuidado. Mi espada está afilada. Guarda tu espada. He venido a hacer un trato contigo, Knott, caballero del caballo negro y de la negra capa. No quiero tratos con brujas y menos contigo, Morgana. Tienes muy mala fama. ¿Estás seguro? Es sobre un trébol de cuatro hojas. Dijo sutilmente la bruja Morgana mientras mostraba sus negros dientes, frotaba sus viejas manos de largas uñas y arrugaba su nariz aguileña y afilada en lo que pretendía ser una sonrisa amable. El caballero notenvainó su espada y se inclinó hacia adelante. Hablemos. ¿Qué quieres? Sé dónde nacerá el trébol mágico de cuatro hojas. Vamos, rápido, dímelo. Exigió impaciente Knott. Calma, te lo diré si antes prometes cumplir tu parte del trato. ¿Y cuál es esa parte del trato que debo cumplir? Preguntó Knott de inmediato. Quiero que cuando te encuentres a Merlín lo mates con tu espada. ¿Cómo? ¿Por qué he de matar a Merlín? Porque él te ha engañado. Él sabe dónde nacerá el trébol mágico al igual que yo lo sé. El pacto es muy claro. Yo te digo dónde encontrar el trébol mágico y tú matas a Merlín. Suerte ilimitada para ti. Final de mis problemas de hechicería para mí. Con el final de Merlín tú accedes al trébol mágico y yo elimino a mi principal rival. ¿Qué te parece? Knott estaba tan desengañado y frustrado y tenía tantas ganas de tomarse la revancha y ser él quien hallara el trébol mágico que decidió aceptar. Eso no era extraño. Cuando una persona ya no tiene fe en que puede crear buena suerte lo que hace es comprársela al primero que se la ofrece. De hecho, el que espera encontrar suerte cree que es algo fácil y que no requiere trabajo y eso es lo que le pasó a Knott. Trato hecho. Dime dónde nacerá el trébol mágico. Recuerda que has dado tu palabra. El trébol mágico nacerá mañana en el jardín del castillo real. No está ni estará nunca en este bosque. ¿Cómo? exclamó Knott que no daba crédito a lo que acababa de oír. ¡Claro! No te das cuenta. Merlin consiguió engañar a todos los caballeros con su estratagema. Al plantearles el reto de buscarlo en el bosque encantado, todos los caballeros quedaron emplazados a venir aquí a perder el tiempo. ¿Solo vinisteis dos? Merlin pensaba que vendrían más. Pero en cualquier caso logró despistar la atención del jardín del castillo real. Nadie espera encontrar allí el trébol mágico. Él estará mañana allí para arrancarlo. ¿Eh? ¡Debes apresurarte! Necesitaste dos días para llegar hasta aquí y tienes solamente una noche para regresar. Encilla tu caballo y cabalga raudo aunque tu negro corcel reviente. Knott estaba verdaderamente enfurecido pero por fin todo encajaba. Por eso todos y cada uno de los habitantes del bosque encantado me ha tomado por un estúpido que perdía su tiempo buscando un trébol mágico que nunca había nacido ni nacerá aquí. Todo encaja pensó. Así pues Knott ensilló su caballo y desapareció enfurecido y a gran velocidad entre los árboles camino del reino habitado con destino al castillo. Octava regla de la buena suerte Nadie puede vender suerte La buena suerte no se vende Desconfía de los vendedores de suerte Ocho La bruja y el búho visitan a Sid La bruja soltó una ruidosa y malévola carcajada y se dirigió hacia el norte donde sabía que Sid pasaba la noche. Sid dormía plácidamente tanto que al búho le tomó tres aullidos despertarlo ¿Quién va? Preguntó Sid Se puso en pie y asió con firmeza la empuñadura sin llegar a desenvainar su espada No temas Soy Morgana la bruja Sid se mantuvo en pie ¿Qué es lo que deseas de mí? La bruja era malvada Ella quería dos cosas Por una parte que Not matara a Merlin y por la otra persuadir a Sid de que se marchara del lugar De este modo ella se quedaría con el trébol mágico en caso de que al día siguiente este naciera en algún lugar del bosque Morgana ideó otra mentira para Sid El trébol mágico nacerá mañana Pero Merlin te ha mentido No es un trébol de suerte ilimitada Es el trébol de la desgracia Yo misma realicé el conjuro El que lo arranque morirá a los tres días Pero si nadie lo arranca entonces Merlin morirá al caer la noche Por eso os ha engañado a ti y al otro caballero Para que alguno de los dos muera en su lugar Merlin precisa que el trébol sea arrancado antes de mañana al anochecer Vuelve al castillo Not ya está en camino La bruja había sido muy astuta No dejaba opción a Sid Si al día siguiente encontraba el trébol mágico no sabría qué hacer Si lo arrancaba moriría Pero ¿Y si el que tenía razón era Merlin? ¿Y si en realidad era el trébol de la buena suerte? Lo mejor y lo más fácil sería hacer como Not abandonar el bosque y no enfrentarse a ese dilema Pensó durante unos segundos y a continuación le dijo a Morgana Bien Entonces partiré esta misma noche La bruja sonrió satisfecha aunque así le añadió Pero iré a buscar a Merlin Le pediré que sea él quien arranque el trébol mágico El hechizo del que me hablas dice que quien lo arranque morirá a los tres días Pero si quien lo arranca es Merlin entonces él no morirá El conjuro quedará deshecho ya que el que debe morir si no se arranca y el que ha de morir si se arranca son la misma persona Así Merlin quedará a salvo y después me dará el trébol Sid había sido más inteligente que la bruja Morgana que ahora ya no sonreía Al darse cuenta de que Sid no había caído en su trampa dio media vuelta con el búho en su hombro se subió a la escoba y partió veloz cual perro con el rabo entre las piernas refunfuñando ruidosamente Sid reflexionó sobre lo sucedido Él sabía que Merlin no engañaba a nadie ¿Cómo podía Not haber creído algo así o en lo que fuera que le hubiera dicho la bruja? ¿No sabía como buen caballero que lo verdaderamente importante era no perder la fe en la propia empresa? Había visto a tantos caballeros desesperarse y abandonar cuando la buena suerte tardaba en llegar que había aprendido lo importante de mantener la fe en lo que uno pensaba que era lo correcto Antes de dormirse pensó también lo importante que era no cambiar la empresa propia por la empresa de otro es decir la de la bruja por la suya propia La buena suerte le había llegado siempre que se había mantenido fiel a su empresa a su cometido a su misión y a su propio propósito Por último recordó lo que siempre le había dicho su maestro Desconfía del que te propone asuntos en los que se gana mucho de forma fácil y rápida Desconfía del que te venda suerte Novena regla de la buena suerte Cuando ya hayas creado todas las circunstancias ten paciencia no abandones Para que la buena suerte llegue confía 9 El viento Señor del destino y de la suerte A la mañana siguiente Sid se levantó algo inquieto Se sentó cerca de la tierra que había preparado y esperó Pasaron las horas pero nada ocurría El día fue avanzando pero seguía sin suceder nada Sid pensó Bueno En cualquier caso he vivido apasionadamente estos días en el bosque encantado He hecho lo que he creído que era correcto y necesario En verdad era muy difícil escoger el lugar exacto en el que se suponía debía brotar el trébol mágico de cuatro hojas El trébol de la suerte ilimitada Pero de pronto ocurrió algo inesperado El viento El señor del destino y de la suerte aquel que en apariencia se mueve al azar empezó a agitar las hojas de los árboles y a continuación comenzaron a llover unas semillas pequeñas que eran como minúsculas pepitas de oro verde Eran semillas de tréboles de cuatro hojas Cada semilla era un trébol de la suerte en potencia Y no era una sola Llovían multitud de semillas de tréboles de cuatro hojas Pero lo verdaderamente inaudito es que no solo caían en el lugar donde estaba Sid sino en todo el bosque encantado Absolutamente en todos y cada uno de los rincones del bosque Y no solo en el bosque encantado sino en todo el reino Llovían semillas de tréboles de cuatro hojas sobre las cabezas de los caballeros que no aceptaron el reto de Merlin Llovían sobre todos los seres del bosque Sobre el gnomo sobre la secuoya sobre la dama del lago sobre Stone Llovían sobre Not y sobre Morgana Llovían semillas de tréboles de cuatro hojas en todas partes Los habitantes del bosque encantado y del reino habitado no les prestaron atención Sabían que una vez al año por esas fechas se daba esa lluvia extraña de semillas verde oro que no servía para nada De hecho cada año suponía una molestia pues era una lluvia bastante pringosa Al cabo de pocos minutos dejaron de llover semillas de tréboles de cuatro hojas Las minúsculas semillas de oro verde se confundieron entonces con el suelo como pequeñas gotas de agua en un océano a medida que caían por todos los rincones del reino Sencillamente se perdían como las simientes que se arrojan al desierto Y así se desperdiciaron pues no germinarían Millares y millares de ellas murieron en el suelo gastado duro y pedregoso de un bosque sombrío Todas excepto unas decenas de ellas que fueron a parar a una pequeña extensión de tierra fresca y fértil en la que lucía el sol y refrescaba la sombra en la que había agua abundante y que estaba libre de piedras Esas y solamente esas semillas se convirtieron al cabo de poco en brotes de tréboles de cuatro hojas en multitud de brotes de tréboles mágicos Un número suficientemente grande para tener suerte todo el año hasta la lluvia del año siguiente En otras palabras suerte ilimitada Sid observó extasiado la buena suerte que había creado Conmovido y emocionado se arrodilló en signo de gratitud y brotaron lágrimas de sus ojos Cuando se dio cuenta de que el viento amainaba quiso despedirse de él y darle las gracias por haber traído las semillas Así que mirando al cielo lo invocó Viento Señor del destino y de la suerte ¿Dónde estás? Quisiera darte las gracias El viento le respondió No es necesario que me des las gracias Cada año por estas mismas fechas Reparto semillas de tréboles de cuatro hojas por todo el bosque encantado y por todos los rincones del reino habitados Soy el señor del destino y de la suerte y entrego siguiendo un orden firme Las semillas de la buena suerte allí por donde paso En contra de lo que muchos piensan Yo no reparto suerte Sencillamente me ocupo de diseminarla en todas partes por igual Los tréboles mágicos nacieron porque tú creaste las condiciones adecuadas para ellos Cualquiera que hubiese hecho lo mismo hubiera creado buena suerte Yo me limité a hacer lo que siempre he hecho La buena suerte que llevo conmigo está siempre ahí El problema es que casi todo el mundo cree que no es necesario hacer nada De hecho daba igual el lugar que hubieras elegido Lo importante era que lo prepararas tal y como hiciste La suerte es la suma de oportunidad y preparación Pero la oportunidad siempre está ahí Y así es Solamente crecieron tréboles de cuatro hojas tréboles mágicos bajo los pies de Sid porque él era el único en todo el reino que había creado las condiciones para que crecieran Porque contrariamente a lo que muchos creen la buena suerte no es algo que pase a pocos que no hacen nada La buena suerte es aquello que nos puede pasar a todos si hacemos algo Y ese algo consiste tan solo en crear las condiciones para que las oportunidades que están ahí para todos por igual no se nos mueran como semillas de tréboles de cuatro hojas que caen en tierra estéril Y el viento se alejó a la vez que Sid abandonaba el bosque encantado para encontrarse con Merlin Décima regla de la buena suerte Crear buena suerte es preparar las circunstancias a la oportunidad Pero la oportunidad no es cuestión de suerte o azar Siempre está ahí Por tanto crear buena suerte únicamente consiste en crear circunstancias 10 El reencuentro con Merlin Not cabalgó durante toda la noche de la séptima jornada Al llegar al castillo su caballo negro tenía el lomo y los costados ensangrentados por los golpes de fusta y los frenéticos toques de espuelas Tenía que llegar justo a tiempo para coger el trébol mágico que suponía había brotado en los jardines del castillo Poco después el pobre corcel moría de agotamiento Not atravesó la puerta del castillo y cada uno de sus salones derribando a golpes y a patadas todo cuanto encontró en su camino Llevaba la espada desenfundada y su rostro desencajado mostraba unos ojos rojos de ira ¡Merlin! ¿Dónde estás? ¡No te escondas! ¡Porque te encontraré! Not decidió ir al verde y frondoso jardín del castillo pues sabía que allí encontraría a Merlin Cuando abrió la puerta que conducía al exterior pudo observar a Merlin en el centro del jardín de pie firme y sereno apoyado en su largo bastón con el semblante serio Pero el jardín no era ya un jardín era un patio de losas Durante las últimas siete noches los maestros de obra del castillo se habían dedicado a cubrir la tierra A Not le cayó la espada de la mano ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has cubierto el jardín de losas? Le preguntó a Merlin Porque si no hubieras intentado matarme No hubieras atendido a mis explicaciones Era la única forma de convencerte de que aquí no había ningún trébol y de que la bruja te engañó Yo Merlin el mago lo sé todo Sabía que la bruja te vendería su suerte la que casi nunca sucede Sabía que vendrías hasta aquí para matarme y solo después de buscar horas y horas en el jardín te convencerías de que aquí no estaba el trébol mágico Necesitaba disuadirte antes No quería luchar vanamente contra ti Not empezó a darse cuenta de su error Había elegido el camino fácil Él siempre pensó que se merecía la suerte En aquel preciso momento en el jardín del castillo junto a Merlin tomó conciencia de que estaba equivocado Merlin prosiguió con sus explicaciones Ahora ya lo sabes El trébol mágico no está aquí Nació hace unas horas en el bosque encantado tal y como prometí Había suficientes tréboles mágicos también para ti Pero te abandonaste a ti mismo No creíste en ti Es más esperaste siempre que los demás te regalaran su suerte Tu visión de esta empresa era demasiado limitada y carecía de la pasión el entusiasmo la entrega la generosidad y la confianza necesarias para llegar a obtener cuantos tréboles mágicos de la buena suerte hubieras querido Not dio media vuelta y sin espada ni caballo anduvo hasta su castillo donde permaneció en negra soledad por muy largo tiempo Al día siguiente lo primero que hizo fue ir al castillo para decirle a Merlín que había encontrado el trébol mágico el trébol de la suerte ilimitada quería darle las gracias Oh Merlín Merlín mira y le mostró un puñado de tréboles de cuatro hojas tréboles de la buena suerte Fíjate no se trata de un solo trébol mágico hay tantos como quieras claro claro porque si uno crea circunstancias puede generar tanta suerte como quiera por eso la buena suerte es suerte ilimitada Oh Merlín me gustaría darte las gracias de alguna forma a ti te lo debo en absoluto le respondió Merlín yo no hice nada absolutamente nada tú decidiste ir al bosque encantado tú aceptaste el desafío entre cientos de caballeros tú optaste por renovar la tierra a pesar de que te dijeron que nunca nacería un trébol en el bosque tú decidiste compartir tu suerte con la dama del lago tú decidiste perseverar y no postergar la limpieza de las ramas tú te diste cuenta de lo que era aparentemente innecesario pero imprescindible y comprendiste la importancia de quitar las piedras cuando parecía que ya lo habías hecho todo tú decidiste creer para ver tú creíste en lo que habías hecho aun cuando te dijeron que te podían vender la suerte pero y esto es lo más importante Sid tú decidiste no confiar en la casualidad para encontrar el trébol y preferiste crear las circunstancias para que él viniera a ti tú y sólo tú Sid decidiste ser la causa de tu buena suerte Sid se despidió de Merlín con un firme y afectuoso abrazo después subió a su caballo blanco y partió en busca de aventuras pasó el resto de sus días enseñando a otros caballeros y no caballeros incluso a los niños las reglas de la buena suerte ahora que sabía crear buena suerte no podía guardar ese secreto solamente para sí porque la buena suerte es para compartirla y es que Sid pensó que si actuando en solitario había sido capaz de crear tanta buena suerte en tan solo siete jornadas ¿de qué no sería capaz todo un reino si cada uno de sus habitantes aprendían a crear buena suerte el resto de sus vidas? el nuevo origen de la buena suerte dado que crear buena suerte es crear circunstancias la buena suerte solamente depende de ti a partir de hoy tú también puedes crear buena suerte tercera parte el reencuentro al acabar el cuento David también estaba descalzo y apoyaba sus pies desnudos sobre los frescos tréboles que había bajo el banco en el que los dos amigos se habían sentado los dos quedaron en silencio como si meditaran acerca del cuento así pasaron unos minutos los dos estaban pensando en algo una lágrima rodó por la mejilla de David el primero en hablar fue Víctor sé lo que estás pensando pero no veas segundas intenciones en mis palabras ¿por qué? preguntó David bueno supongo que piensas que es solamente una fábula un cuento no sé no quise decir que tú yo solamente quería hacerte llegar la buena suerte precisamente pensaba en eso Víctor pensaba en la forma en que este cuento ha llegado a mí la fortuna de un encuentro con mi amigo de la infancia que no veía desde hacía 50 años ha puesto este cuento en mis manos Víctor reflexionó sobre ello sobre el encuentro casual con David una tremenda casualidad eso había sido suerte y no buena suerte pensó que el cuento de la buena suerte le había llegado a David por azar vaya paradoja pensó le dijo a David sí es cierto el cuento de la buena suerte ha llegado a tus manos por azar ¿eso crees? le expetó David precisamente yo estaba pensando todo lo contrario ¿lo contrario? preguntó Víctor sin comprender a qué se refería David ¿sí? lo contrario he sido yo quien ha creado las circunstancias para que este cuento llegara a mí para que la buena suerte llegara a mis manos ¿tú? sí, Víctor no es casualidad que tú y yo nos hayamos encontrado en estos últimos cuatro años los peores que he pasado mi única esperanza era encontrar al único amigo que he tenido a ti en los últimos años no hubo un solo día en que no buscara tu rostro en cualquier semblante con el que me cruzara en cada persona que me salió al paso en cada semáforo en las terrazas de los bares en todos los rincones de la ciudad nunca he dejado de mirar a cada cara con la esperanza de reconocer la tuya eres el único amigo que tengo y que he tenido he imaginado muchas veces que te encontraba he visualizado muchas veces nuestro reencuentro igual que Sid veía crecer su trébol a veces incluso he podido sentir el abrazo que nos dimos hace una hora escasa jamás dejé de creer que sucedería te he encontrado porque yo quise encontrarte el cuento de la buena suerte ha llegado a mí porque porque yo sin saberlo lo estaba buscando visiblemente emocionado Víctor le dijo a David así pues en realidad piensas que esta fábula está en lo cierto claro prosiguió David pienso que la fábula está en lo cierto no puede ser de otro modo nuestro encuentro me ha demostrado que yo también puedo ser como si hoy he sido yo el que ha creado buena suerte yo también puedo crear buena suerte no te das cuenta naturalmente exclamó Víctor podría añadir yo una regla más a tu fábula le preguntó entonces su amigo por supuesto dijo Víctor y David añadió el cuento de la buena suerte nunca llega a tus manos por casualidad Víctor sonrió no hacía falta decir nada más entre buenos amigos las palabras son muchas veces innecesarias se abrazaron de nuevo Víctor se fue pero David se quedó sentado en el banco y volvió a poner sus pies desnudos sobre la fresca hierba del gran parque de la ciudad David notó un cosquilleo en el tobillo se inclinó y sin mirar arrancó una brizna que le rozaba muy suavemente la piel que reclamaba su atención era un trébol de cuatro hojas David había decidido a sus 64 años empezar a crear buena suerte ¿cuánto tiempo esperarás tú? La buena suerte un libro de Alex Rovira Zelma y Fernando Trías Debes narrado por Joan Mora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!